Ya está aquí, ya llegó los Duel Books Sabemos que viene aquí Vosotros lo vais a ver ahora, pero no os lo vamos a enseñar ¿Hay algo que quieras decir? Gracias Bueno, enhorabuena por la campaña porque ha sido todo presido, eso es lo primero A ver, pensáis que voy a leer Es que no he leído ya bastante como para tener que leer esto Es que me ha notado más pequeñita ¿Qué se ha hecho para atrás eso? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve todo? A mano A ver Que no se ve nada Como no puedo entregarlo en mano, os envío una foto De mi mano, Emilio Yo quiero ver la foto de la mano, ¿dónde está? Será este sobre Ahora la vemos A lo mejor es el código web Y yo os envío una foto de Emilio sin que él se dé cuenta Espero que le aprobéis en vuestras Que le aprovechéis Que le aprovechéis en vuestras noticinas Muy bien, eso seguro Yo ya lo hago Sin foto Eh, eh ¿Qué es eso? Ah, mira Una carta Uh, esto no lo voy a enseñar Sí, ¿por qué no? No, esto para después Venga Bueno, pues vamos a ver Aún no he visto la foto, eh Ah, ya la estoy viendo Ah, mira, sí, es verdad A ver, es una foto de la mano Ahí la veis No la guardaremos La pondremos en la nevera Y su perro, ojo El perro se va a hacer foco Por eso creas tú Ahora estoy buscando De la foto de Emilio Pues yo creo que no es así A ver, vamos a ver Que trae la caja Lo primero La hoja, ¿no? En la que nos explica Oye, gracias, ¿vale? Vale Por confiar en nosotros Y en este fascinante juego Hecho con libros locos Te va a gustar Te va a gustar tanto Que entonces Las gracias Me las tendrás que dar tú a mí Sí, hombre Oye De nada Bueno, ahora en serio Gracias y disfruta De tus duel books Y sigue aquí con nosotros Porque nos va a ocupar De que te lo pases bien Nos vamos a ocupar Te rías, grites, te emociones Hagan nuevos amigos Y hasta quieras tirarnos Por un puente sin arnés Yo me iba por un puente Pero nos Por desgracia no fue sin arnés Pero sobre todo Nos vamos a ocupar De que juegues Como un maldito niño Bueno, ya sabes Aunque ya peines canas Bueno, yo en verdad Venga, poco Esto no va para mí Hay un QR Para que te suscribas Supongo que será la newsletter, ¿no? Sí Y mira Tenemos algo especial para ti Entre las cosas que te han llegado Encontrarás una carta física Esa, ¿no? Aquí dentro está Es un prototipo Tiene los colores La sangría Y el reverso Mal configurado Ah, vale Gracias Bien Gracias, chicos Pero bueno Tú consérvala Por si algún día vale algo Y la puedes intercambiar Por la entrada De un piso en Marbella Un momento, un momento Un momento Un inciso Se llama Malzum Sombra mortal Malzum Que es la versión de Aliexpress De Bithum Ah Bithum está bien Malzum Chicos En breve vamos a sacar Una suscripción A un juego de cartas Coleccionables Que es independiente De los duel books E igual de divertido Y su valor Será tan alto Y su precio Tan rematadamente bajo Que te sentirás raro Si no lo pruebas Tienes mi palabra Solo Con lo que te va a llegar A tu casa El primer mes Ya amortizas Lo que vale Encontrarás Toda la información A el QR De Fiat Bueno Te dejo que salgas Por ahí A darte una vuelta Y disfrutes La vida es bella Y además te pertenece Un abrazo Sergio Y Emilio Que grande sois Otro abrazo Para vosotros Eso lo primero Y vamos a ver Que hay ¿Tú te acuerdas De Charlie La fábrica de chocolate? Si ¿Te acuerdas Cuando Charlie Encuentra Esto es un spoiler Pero os jodéis Porque ya La película Ya tiene una edad Como nosotros ¿Te acuerdas Cuando Charlie Encuentra El billete dorado Dentro de la chulatina? Oh Una invitación Un invitazao Invitación exclusiva Para un evento De Duel Books Ahí pone más cosas Sí, sí Espérate Se incluye una copa De champán Con esta invitación Ya sabíamos Ya que esto Ya vamos a hacer Buenas amigas Bueno pues Ah, bueno Bueno Al menos Una Coca-Cola Niño Que yo no levo Coca-Cola Yo levo champán Pero yo sí Pero yo no Oye Ya que yo no me puedo peinar Déjame que La bolsita Con los dados Personalizada Y de terciopelo Con los daditos Ah mira Hay una de 20 caras Para jugar Que viene muy bien Oh Qué bonito Qué bonito Qué bonito Tiramos los dados Y preparamos Una partida El dragónico Zombificado Zombificado Casi dices otra cosa Y los libros El dragónico Zombificado Que aquí libros repetidos Aquí se han equivocado Chicos ya la hemos liado otra vez Imperio Ardiente Horda Férrea O Sido Eterno Madre mía Y Coraje Salvaje Y además Hay dos libros más Porque se han equivocado Ya sabéis lo que va a pasar ¿No? Alerta spoiler Alerta spoiler Pero ya sabéis que cuando hay algo de más Nosotros no lo queremos O cuando se portan muy bien estos chicos Pues al final Y como la chimenea Hay sorteo No la vamos a encender No Hace mucho que la chimenea y quemar los libros Lo siento mucho Así que Ah mira Tienen también un librito de reglas Que esto no sabíamos si lo íbamos a incorporar ¿No? Al final Sí Yo sí que lo sabía Él no Porque es como es Algo de contexto El lore Y ya las páginas Súper bien Muy bien chicos Mola, mola Luego me leeré las reglas Para ver cómo se juega ¿Vale? Y luego ¡Pegatinas! Volveremos a hacer vídeo De cómo se juega Hombre, claro Ahora hacemos un vídeo De cómo se juega Ya que tenemos los cuatro libros Bueno, no la voy a enseñar ¿Vale? Pero son pegatinas Son pegatini Gis Ah, pegatinas Qué huevos Para carpeta Esto es como cuando te haces Tu carpeta de adolescente Cuando tienes 14 años Y vas al instituto Las suspendes todas Porque las suspendes todas Tienes tu carpeta Con tu actor Del momento favorito También Ay, Cari Que supuestamente el actor ¡Qué brazo! ¡Todo! ¡Oh! Voy a hacer ¡Es Emilio! En foto de carnet ¿Por qué? Enséñalo bien Mira Qué mala suerte Tío Si tenía que renovarme Ayer el carnet de identidad Podría haber Me llevado la foto de Emilio En vez de gastarme 5 euros Yo era hacer una foto Que parezco terrorista En la foto, eh No la voy a enseñar Pero No se me ve muy bien Dios mío Todo esto son Marcapáginas Marcapáginas ¿Qué nos habéis mandado? ¿Los que os han sobrado? ¿O qué? Que sirven para jugar Habéis dicho Estas son las de reclamo Destrucción Hay algunas que son distintas A ver O no Son todas iguales Estas son iguales Estas son las de zombificación Otras de destrucción Que son distintas Estas son las de sublevación Por dos Y sublevación por uno Y ya estaría Pero hay un montón Ahora no mía Hay más de destrucción Distintas Con las imágenes Buavísimas, eh Las imágenes, chicos Qué bien huelen los libros Ah, mira Uno de contador de vidas Pues si queréis utilizar El Marcapáginas Como contador de vidas Si no podéis utilizar El dado Por ejemplo Como este De 20 caras Como me mola, eh Me encanta El olor a libros Muy mucho Y si no queréis jugar Con los Marcapáginas Pues hombre Son libros Que hay que leer, ¿no? Hay un buen taco, eh Huele a lo nuevo, ¿no? Los libros Sí Vamos, enseñaros tú Ah, mira Estos son pósters ¿No? Tenemos El templo maldito Esto Aquí vamos ya Aquí va la estantería Los pósters Nos han llegado Todas las Las imágenes Que aquí en cámara Se van a ver Un poquito reguleras Luego ya desharemos ¿Me estás tapando? Estos pósters Sabes de qué son, ¿no? Estos son de los Otros libros Porque estos son De dinosaurios ¿Sabes? ¿Alerta spoiler? Alerta spoiler Hay otros libros Además de estos cuatro Han sacado Dos o cuatro más No recuerdo Cuál será Pero bueno Era de dinosaurios Otro era de tractores Creo Otro era Rollo hombre en lobo Qué guapo, ¿eh? Este es el de los cambios Máquina de guerra Máquina de guerra Bueno, chicos Os dejamos que tenemos Mucho lío Aquí hay lío, ¿eh? Vamos a jugar ¿Qué hacemos con los libros Que nos sobran? Los sorteamos, ¿no? Claro, los sorteamos Hay que pedirles permiso A los dueños primero Hay que pedirles permiso Pero estos dos libros Nos sobran No los queremos Bueno, no los queremos Más o menos Así que los queremos No son tan buenos Como para tenerlos repetidos Hombre Hombre, en verdad Ahora tengo ganas De quedármelos Porque Yo puedo jugar Con horda férrea Y tú también Te voy a ganar igual ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí De igual que no te jodes También hay Combos Que se pueden hacer Porque en partidas Para cuatro Juegan dos contra dos Y el combo Lo puedes juntar Juntando dos libros Coges las habilidades De uno Y las juntas Con las del otro Así que son muy interesantes Chicos Muchísimas gracias Por habernos mandado Todo esto Esto ha sido Espectacular Nos habéis llegado A la mesa Nos ha llegado muchísimo Que la campaña De Verkami Haya sido tan exitosa Y desde luego Vamos a estar muy atentos Al nuevo juego De cartas Que estáis sacando Para quien no lo sepa Meteros en el newsletter Porque están informando Tanto Sergio como Emilio Están informando mucho De todo lo que va a pasar Ahora con las cartas De todo lo que están haciendo De todo lo que tienen entre manos Eso es Y va a ser una novedad Va a ser un juego de cartas Bastante prometedor La verdad es que sí Tiene muy buena pinta Así que chicos Después de este unboxing Vamos a jugar un ratito Y ya subiremos el vídeo No tenemos prisa Ya nos ha llegado Han tardado muchísimo menos En llegar De lo que habían previsto Ellos Si no recuerdo mal Nos comentaron Que tenían previsto Que en septiembre Tuviéramos los juegos Y no estamos ni en agosto Así que ha sido A un mes de cerrar la campaña Lo han tenido todo De listo Han currado un montón Se lo han currado muchísimo Y este tipo de detallitos Son muy bonitos Muy bonitos Bueno muchísimo Me haces reclamos Este es como mucho más grande Sí El reclamo Qué destrucción Chicos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo juego ¡Gracias! ¡Gracias!